buenas noches buenas noches aquí josé ortiz el chef de youtube y nos encontramos nada más y nada menos que con don orto gutiérrez que quién es orto gutiérrez el mismo se va a encargar de aplicarnos el dueño de la orquesta de menor a mayor que está tocando y aquí en música para los cómo se encuentra don orto gutiérrez y que hayan sitios así que nuevamente hacía tiempo nos hacía falta mira me está curioso el nombre del orquesta porque de menor a mayor bueno pues como todo en la vida empieza de menor cuando yo hice la orquesta no estaba empezando pero mi hijo si estaba empezando y estábamos buscando un nombre para para llevar esto y entonces entre entre los mismos integrantes pues pusimos a mira aquí está el menor y aquí está el mayor pues entonces nos quedamos así eso de menor a mayor o sea que el menor es el hijo suyo que perteneció a esta orquesta que si no me equivoco es tito alto el bailarín el bailador o sea que usted es el papá después que lo enseñó y lo lo inculcó esas raíces vienen de ahí en el área del arte de la música excelente en el área del baile yo no fui el que le enseñe pero lo puse en los sitios para que aprendiera eso es lo importante eso es lo importante no 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 es tener dinero es saber dónde lo prestan mire cuánto tiempo lleva la orquesta bueno nosotros hicimos el primer lp hicimos tres el primer lp lo hicimos en el 92 después hicimos otro en el 95 y después hicimos otro en el 96 pero ese del 96 apenas salió se fue para hugo para allá para más o menos pesada y entonces por la disquera que estaba pues no hubo la promoción de vida en el segundo y estaba molesto y no estábamos trabajando como como yo pensaba tito entonces empezó también a hacer más cosas de baile y yo pues me quedé haciendo el piano en con otra gente y cada cierto tiempo tratamos de dar una inyección y sacarlo adelante siempre ha tocado el piano siempre bueno en orquesta siempre atacado el piano yo aprendí otros instrumentos el clarinete con la flauta y cuando estaba en ice culto quedaba ahora después de un montón de años estoy en la banda de carolina tocando clarinete guau excelente mira vi que tiene una orquestación tiene un trombón dos trompetas siempre ha tenido ese tipo de orquestación o ha ido cambiando según el tiempo eran dos saxofones alto y barítono un trombón y dos trompetas pero el detalle aquí es este yo quisiera traerlos a todos pero hay dos cantantes si las orquestas hemos visto que se han reducido en tamaño reducido porque que el dinero de la este los que están pegados no tienen problemas pero los que no estamos pegados pues tenemos que bandearnos con el presupuesto y ya tuviste son excelentes músicos excelente y no le puede estar ofreciendo poco lo que es lo que vale lo que valemos algún saludo que quieras enviar antes de de pasar a oír la orquesta porque queremos oírla ok este bueno saludo a ti que ha sido tan amable de hacer nuestra entrevista no hay usted por dejarla hacer no entrevista esto esto es como yo le digo atitud un conversatorio para que la gente sepa que en puerto rico si hay música y pues este foro es para eso pues mira como me preguntaste así que me encantaría dedicar a todos los buenos al ser o todos los amantes de la música cuando vean proyectos así no solamente del mío sino otro oficial de hoy yo estoy muy contento porque como orquesta no nos habíamos reunido hacía ya dos años porque estábamos haciendo un show contigo y la pandemia pues nos encerró y demás pero esto pues nos da nuevos bríos y nueva no y dios permita que hay más lugares que sigan copiando porque de verdad de verdad los músicos los hay las orquestas las hay lo que hace falta es el taller exacto yo estuve hablando con sammy garcía y le hice una pregunta mira si estos muchachos de ahora que hubieran estado para el tiempo tuyo y él me decía mira se hubieran comido el mundo pero en el tiempo que ellos nacieron que en estos años pues no hay el taller que quizás había antes que una orquesta tocaba 23 bailes en un solo día y no había que reducir eran eran era tipo big bang exacto pero muchos años hace mira no esto es parte de hay que ir acoplándose pero nada de verdad que estamos locos por hoy y vamos para allá a ver si es verdad que el gas peli si los bailadores bailan es porque está todo bien exacto como dice mi pana jay cortis así que gracias por este conversatorio y vamos para el mambú un placer y no me gusta quiero bailar voy a bailar quiero bailar en las calles Ay, no, ay, no, quiero bailar en la claridad Si me dié en la claridad, yo me tiro mi pasito Con el lleno de ritmo tan sol, si yo me dié en mi compañía Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Con el lleno de ritmo tan sol, si yo me dié en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Pero si me dié en la claridad, yo me dié en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad Ay, no, de oscuridad, quiero bailar en la claridad ¡Agradece! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Si es cierto como dice que el pecado tiene presión. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. Oye, buen provecho que lo bailo, buen provecho, enamorado. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. El árbol estoy parado, no hay gente, hay cariño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.